¡Hola, queridos! ¡Qué elemental! Hoy vamos a hablar de series de detectives porque la historia de la televisión está plagada de pistas que nos han ido dejando estos investigadores tan per... per... perdón... ¡perficaces, eh! La cosa es que estamos hoy detrás de una pista que nos han dejado por aquí... ¡Uf! ¿A qué va a estar en el cofre? Te lo digo yo. Me lo dice mi perficacia. ¡Ay! ¡Ay, un segundo yo sin gafas! ¡No veo! ¡Oh, Dios mío! Dice... Si del mundo de las series quieres saber, hay un nuevo programa semanal que no te debes perder. Aquí alguien conoce el nuevo programa. A mí me suena, a vosotros también. ¡Ah, que eres nuevo! No te preocupes porque llegas en el mejor momento. Amigos, amigas, empieza muy en serie.